y así comenzamos este nuevo vídeo pues hoy hemos venido a los municipios de San Francisco Lempa a la pasarela de las candidatas de las fiestas patronales sin más que decir comenzamos ¡Suscríbete! 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 muestra de lo que por décadas volumen las principales fuentes de ingresos de la comunidad ícono del municipio La Barra, el principal medio de transporte entre Cuscatlán y Chalatlán, sobre el cauce del río Lefa. Sobre su hombro correcto, su cintura y parte bajo, observamos un collage con rostros de madre y maestro que deja las pasadas y actuales que representa una muy pequeña parte de lo que es una cadera tierra de maestro. La Barra, la Barra, la Cuscatlán y la Cuscatlán y la Cuscatlán y la Cuscatlán a través de sus colores principales de la Cuscatlán y el Azul. El color de la Cuscatlán es una cantidad y prosperidad que nos brinda la naturaleza y el color azul representa la libertad a la vida que como seres humanos necesitamos para ayudar a la Cuscatlán la Cuscatlán y la Cuscatlán y la Cuscatlán y la Cuscatlán y la Cuscatlán cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura numéricos y por el uso del calendario así como por su impresionante arte y arquitectura se le asegura la intuición del cero. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años sus primeros pueblos surgieron hace casi 4.000 años y su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Como muchas otras civilizaciones humanas los mayas se estableció a partir del abandono del nomadismo y desarrollo de la agricultura cuyos productos constituyeron durante siglos el fundamento de la tierra maya maíz, frijones, calabaza y el chile y es así que nos... No, no, no! It's not up! No, no! It's not up! I can't be fair! Pero, and you see me can't be fair! It's not up! It's not up! I still want you hands up on my body! You still make my heart beat fast! Ferrari! With me in the wave! But in the morning Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat past Ferrari With me in the way, but in the morning Do you still want me? Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat past Ferrari With me in the way, but in the morning Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body You still make my heart beat past Ferrari With me in the way, but in the morning Do you still want me? Name, 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 Name ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a pasar a hacer la pregunta de su respectiva pregunta a ustedes, la que quisiera, la que ustedes desean. ¿Qué valores morales consideras importantes para que sean impulsados? Gracias por la pregunta. Muy buenas noches nuevamente. Para mí las palabras que se deben impulsar en la familia son respeto, solidaridad y responsabilidad. Gracias. Para el segundo participante, Cate, describa en tres palabras a la mujer franco-alentina. Muy buenas noches, gracias por la pregunta. La mujer franco-alentina es caracterizada por ser trabajadora, honrada y soñadora. Gracias. Para Lucía Amelada, ¿qué enseñanza dejó la pandemia en ti y en tu familia? Bueno, buenas noches, Ana Fico Lempa. Gracias por la pregunta. La enseñanza que me dejó fue a conocer más a mi familia y los defectos que desconocía. Camila, si fueras electa reina, ¿cuál sería el aporte social que darías a su comunidad? Gracias por la pregunta. Muy buenas noches a todos y a todas nuevamente. Coordinaría con la municipalidad para emprender nuevos proyectos sobre el cuidado del medio ambiente y sobre los jóvenes de hoy en día. Gracias. Mi cole, ¿qué mensaje positivo daría a la cobertura de San Francisco Lempa? Gracias para la pregunta. Muy buenas noches. En mi caso, muchas asociaciones con la gente, muchas asociaciones con la gente, muchas asociaciones. ¿Cuál considera que es el papel que desempeña una mujer en la sociedad chalequeja? Gracias. mi simpatía es usted Kari Alessandra Rivas de Azo mi simpatía y ahora recibiendo la con mi segancia es usted Alisson de Pornilla de Alcantara gracias también por hacerse parte de esta presencia y por supuesto en tu laboral y el dueño de la vestida de Pornacilla y ella es Eita mi joven y su cuerpo vestido fantasía Eita mi joven de Azo cuando tiramos la primera de la puerta que le voy a encantar con su risa es el genio para usted un vacío de Azo que le voy a encantar con su risa de la noche y su preso muy bien con su premio con su gran gracias a los hermanos señores que le voy a encantar que le voy a encantar el mejor vestido típico es el mejor vestido ha sido el último premio feliz anoche y feliz clase de estrella deportiva termine este gran video esperando a que haya sido de su agrado pues se los invito a que se suscriban y activar la campanita para más notificaciones sin más que decir pues nos vemos en un próximo video 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 un próximo video